En un acto lleno de amor, revolución y recuerdos, arribó a su primer aniversario el Museo de la Revolución, Bell Smith de Bilby, Puerto Cabezas. Durante el acto se reconoció el trabajo de personas e instituciones que hicieron posible el Museo de la Revolución. Se entregaron certificados y reconocimientos a maestros y maestras. Celebrando el primer aniversario de nuestro Museo de la Revolución, Bell Smith, en el cual nosotros orgullosamente estamos presentando toda la anécdota, la historia de nuestros héroes y mártires que dieron todo por la revolución de nuestra región y de nuestro municipio. La idea de los museos parte del pensamiento de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo para mantener viva la historia de esas personas, esos héroes y mártires que han dado la vida por tener una Nicaragua libre, una Nicaragua próspera, una Nicaragua unida, una Nicaragua en paz. Un espacio donde podemos brindar información a viva voz de nuestra gente porteña para que los muchachos y muchachas puedan conocer ese caminar de nuestros héroes, de nuestros mártires aquí en la región. Un museo de la revolución es súper relevante porque nos habla del legado histórico que hemos tenido aquí en la ciudad de Bilgui. Estamos hablando de los héroes y mártires que hemos tenido aquí como región, en la ciudad. Y es muy relevante la historia, conocer a nuestros héroes, el legado histórico para la juventud también y que esté abierto gratuitamente para los estudiantes y la población de Bilgui. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.